¿Qué pasa con López Obrador? ¿Qué pasa con López Obrador? Y además es me lo robo, pero además a ti te doy tus privilegios, te condono. Entonces ingresaba poco y además se lo robaban. Rosario Robles está en su casa, por cierto. Quita de la pena ahorita, ¿no? Igual ya se está viendo a la mañana a 3.60. ¿Y quién sabe qué va a pasar con eso? Bueno, pues ya le comentábamos, estuvo el titular de ese dato, Román Meyer, justamente para dar cuenta de todo lo que se ha hecho en este programa de mejoramiento urbano, que además, hay que decirlo, ha ganado un montón de premios por las obras que han hecho alrededor de la República. Y pues vamos a ver parte de lo que informa sobre cómo se divide este plan de mejoramiento urbano, en qué tipo de infraestructura y dónde se ha concentrado en el año 2022. Gracias. 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 déficitados, que el Да, el TribunenseGRAM ha llegado al día de hoy a 931 equipamientos, escuelas, espacios públicos, mercados deportivos, 250 mil acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, casi 400 mil acciones de regularización y 82 planes municipales. Esta es, digamos, la proyección de lo que hemos ya arrancado en el 2023, que es poder garantizar que los instrumentos de planeación, que son los que sustentan los usos de suelos municipales, estén actualizados. Solamente el 20 por ciento de los municipios a nivel nacional tienen actualizados sus programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial o ordenamiento ecológico, sin embargo, se siguen dotando de usos y permisos de construcción. Un elemento fundamental en el tema de planeación es dónde no debemos de urbanizar, cuáles son esos bosques, esos manglares, esas zonas de recarga de mantos acuíferos, y tomando como elemento central en la planeación, donde no debemos de urbanizar, cómo urbanizar de la mejor forma posible. Hoy en día hemos implementado cuatro programas regionales, que es el programa del sur-suroeste, donde está el paso del Tren Maya, el programa del Istmo Tehuantepec y en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, ocho programas metropolitanos, cuatro estatales y 68 municipales. Este año vamos a hacer cuatro metropolitanos, cuatro estatales y 121 municipales, esto casi llegando a la meta de los 200 programas municipales. Con esta tendencia podremos haber concluido el sexenio organizando la planeación en más de 350 municipios a nivel nacional. Fíjate que es importante, nada más destacar, que además de todas estas obras que se están realizando, que son la parte del desarrollo urbano, esta otra parte, la del ordenamiento, es fundamental también, porque la ausencia de eso, justamente lo veíamos, pues se ha traducido en un enorme despojo de tierra y también se ha traducido en un enorme daño al medio ambiente. Ya lo hemos visto, bueno, lo vemos de manera corriente en las luchas que se están teniendo en este momento en el sureste a propósito del Tren Maya. Entonces, este ordenamiento al que se ha dedicado también la dependencia de Román Meyer es fundamental como parte, le digo, de esta visión integral de recuperar nuestros recursos, de cuidarlos, de equilibrar y además de generar este desarrollo en los distintos lugares del país. Aquí lo que vemos es las vertientes. Estamos hablando de la creación de infraestructura y espacios públicos, la entrega de apoyos directos para la mejora de la vivienda, entrega de escrituras de propiedad, creación de programas municipales y regionales de desarrollo urbano. Y bueno, pues sí vale la pena subrayar una y otra vez todo esto que se está haciendo. Es una labor muy importante, 370 mil empleos generados en lo que hace a los alcances del programa de mejoramiento urbano, 94 reconocimientos internacionales, 8 millones de personas beneficiadas, 8.8 millones de metros cuadrados de intervención general equivalentes a más de 450 zócalos de la Ciudad de México. Para darnos una idea, una magnitud del grado de transformación en este sector y bueno, pues subrayar una y otra vez que estos recursos que ahora se aplican en el sexenio anterior los andaban mandando a universidades autónomas para que como licuadoras ahí simplemente le dieran la vuelta al dinero y saliera en efectivo y se lo llevaban a sus casas o a donde quisieran los funcionarios involucrados. Insistir eso, porque sí estamos hablando de dos proyectos de nación, sí estamos hablando de dos visiones absolutamente distintas y qué es lo que quiere la oposición, qué es lo que quieren los que ya gobernaron, regresar a esas viejas prácticas. Así es. Digo, ir aclarando las paradas, como diría López Obrador. Así es, pero mire, no hay nada que le podamos contar que no usted lo pueda palpar mucho mejor que con las imágenes de parte de lo que se ha hecho en la República como parte del trabajo de esta dependencia. Vamos a ver, vamos a ver estas imágenes. Nos sorprendimos del mejoramiento porque quedó en un aspecto 100% muy agradable. Es una obra que no tiene precedentes lo que se ha hecho. Es un lugar muy agradable donde todas las familias pueden disfrutar en un juego, platicar, convivir. Le han dado su toque artístico de los compañeros y compañeras que han participado acá. No, pues realmente agradecemos pero mucho, muchísimo al presidente y pues toda la gente de la comunidad está muy satisfecha y contenta con este desarrollo. El programa de mejoramiento urbano es una de las estrategias prioritarias del gobierno de México. Llevando bienestar a las colonias más pobres del país, hoy se construye obra pública de calidad de norte a sur. Al día de hoy se han ejecutado casi mil obras en 135 municipios del país. Estas obras han recibido más de 90 premios y reconocimientos de arquitectura, tanto nacionales e internacionales. Como parte de este programa, alrededor de 250 mil familias han recibido apoyo para el mejoramiento, ampliación o vivienda nueva. Y casi 40 mil han recibido por primera vez las escrituras de su casa. Estas acciones han generado más de 370 mil empleos. Con la construcción de nuevos parques, mercados, plazas públicas, centros culturales, deportivos y mucho más, la transformación de México se vive en el territorio. La verdad que es muy emocionante escuchar a la gente, además, de lo que eso ha significado en su vida cotidiana. Y decíamos que ha ganado un montón de premios el trabajo de la secretaría. No voy a hablar nada más de Román Meyer, pero a nivel arquitectónico ha tenido 94 reconocimientos por 46 obras. 16 obras de educación y cultura, 13 obras de deporte, 11 parques y plazas, 4 de comercios y 2 de salud y seguridad. Alguna vez nosotros les mostramos algunas de las obras que justamente eran las que habían sido merecedoras de estos premios, porque platicamos con Román Meyer justamente sobre todo este importante trabajo que se está haciendo. Y bueno, pues también otro asuntito que venimos arrastrando de la administración anterior es la reconstrucción tras los sismos de 2017. Recuerdan que hasta Peña Nieto se fue a dar su baño de pueblo, allá a Oaxaca, a Chiapas, a decir si vamos a apoyar, si vamos a ayudar. La clásica estrategia, vamos a repartir tarjetas y en esas tarjetas va a llegar el dinero. Y las clásicas historias, que quienes no tuvieron afectación sí tenían tarjetas, sí les dieron dinero, a quienes tenían afectación no les llegó nada y que al final del día la mayor parte del presupuesto lo acabaron ocupando para otras cosas. O sea, la clásica, aprovechar estas tragedias para llenarse los bolsillos de dinero. Por eso se desapareció el Fonden, porque era un nido de corrupción. Y en el caso de la reconstrucción, fue un pretexto para robar. Era lamentable lo que hacían. O sea, lejos de tener manifestaciones de solidaridad y de dolor ante las tragedias, estos funcionarios decían, ya la armamos, qué bueno, qué bien, porque esto es un pretexto para que tengamos la posibilidad de tener recursos fáciles y que tengamos menos controles, ¿no?, menos controles de cómo se va a aplicar el dinero, situación de emergencia, abran las chequeras, vamos a llevarnos lo que podamos. Y otro asunto que le heredan a esta administración, ¿no?, la reconstrucción por estos sismos. Así es, y que también se da un corte de caja sobre qué es todo lo que se ha hecho en esa materia. Estamos hablando más o menos de 60 mil viviendas reconstruidas, algunas parcialmente, otras total, totalmente, dado lo que enfrentaron en desastres naturales o en otro tipo de fenómenos. Vamos a ver parte de lo que informaron. Parte, los resultados que llevamos hasta el día de hoy son 68 mil 717 acciones con 32 mil 438 millones de pesos invertidos por todos los sectores, educación, salud, cultura y vivienda. Se ha desarrollado en 10 entidades, 887 municipios que fueron afectados por los sismos de 2017 y de 2018 en Oaxaca. Los avances generales, ya obras concluidas, 93.3 por ciento, obras en proceso, 6.5 por ciento, por iniciar, 0.2 por ciento. Además de las acciones desarrolladas a través del Programa Nacional de Reconstrucción, son 253 mil 855 acciones que ha impulsado la Comisión Nacional de Vivienda, 80 mil 33 para ampliación, 141 mil 854 para mejoramientos y vivienda nueva, prácticamente 32 mil. Estas acciones de vivienda están enfocadas en mucho a los proyectos prioritarios del Gobierno de México y solo quisimos mostrar algunos ejemplos en lo que se ha realizado en Trel Maya para apoyar a las familias que están a lo largo y ancho del trayecto. Ahí veíamos también las casitas que se han construido. Y en zonas donde sí vale la pena, porque luego también la reconstrucción, casas quién sabe dónde que no se van a ocupar, no son funcionales, la gente no las habita porque las ponían, ah, porque era dar el contrato a las constructoras amigas, hay un gran problema, ¿no? Tenemos viviendas que no están utilizadas porque había una política de hacer negocio, o sea, la política de vivienda de los gobiernos anteriores era eso, lucrar, dar contratos a los empresarios y la gente siempre ha sido lo de menos. La de vivienda y la de educación y la de salud y donde le quiera ver, querida audiencia. Bueno, también se habló, porque es parte del trabajo que se está haciendo de la mano con cultura y con otras dependencias, se habló de la recuperación, la rehabilitación, reconstrucción de monumentos, de iglesias, de templos y de lugares que son parte del patrimonio cultural del país o religioso también. Y como parte de eso ya nos adelantaba Miguel Arzate que se está rehabilitando la Catedral de la Ciudad de México y hubo una sorpresa cuando se estaban haciendo estos trabajos. Vamos a ver un cachito de este video en donde nos cuentan de qué se trata la sorpresa. Se encontraron 19 cajas más, todas fabricadas en plomo, algunas de ellas con inscripciones que hacían alusión a santos o seres divinos y otras con la tapa grabada sin data, ni otro signo que permitiera suponer el contenido de estas. Al término de la jornada se tenía conocimiento de la existencia de 23 cajas con inspiraciones religiosas que contenían distintas pinturas, cruces de madera y palma, así como distintos fragmentos que posiblemente conformaban medallones de barro y cera. En la caja perteneciente a San Juan Bautista se encontró una nota referente a su hallazgo en 1810 por uno de los pintores que intervinieron en ese año la Catedral y que posiblemente eran parte del equipo del arquitecto Tolzá. Esta caja fue la única hallada y abierta en ese año. Y menciona Severo Arceo y Nicolás Serrano, pintores, y José Félix, José Sicilio y Juan García, albañiles, y Juan Flores, sobreestante, cuando se pintó esta cúpula. Año de 1810, encontraron estas reliquias de su santidad Juan Bautista, rogada a Dios por sus almas, por amor de Dios. Era virrey el señor arzobispo don Francisco Javier de Lisana y Bumont. Gobernaba en España Fernando VII y en Francia Napoleón Bonaparte. Derivado de los hallazgos, se implementaron acciones de protección que incluían el registro del emplazamiento, medidas y descripción breve de las cajas y el sellado nuevamente de los nichos, restringiendo totalmente el acceso a ellos, con la intención de resguardarlos hasta que los restauradores especialistas del INAH pudieran acudir al sitio del descubrimiento. Una vez que el INAH, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, realizó la exploración, registro y trabajos de conservación del contenido de estos bienes patrimoniales y de las cajas de protección, se prevé que éstas sean reintegradas a su posición original, en el arranque del simborrio de la linternilla de la cúpula central de la Catedral de México. Acción que se prevé concluya a finales del mes de enero del presente año.